El día de hoy se registraron dos sismos en el sureste de México. El primero de magnitud 6.3 tuvo su epicentro a 36 kilómetros al noroeste de Arriaga, Chiapas, mientras que el segundo de magnitud 5.5 se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Sintalapa, también en Chiapas. A pesar de que ambos sismos tuvieron una magnitud mayor a 5.0, no se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. Los temblores se sintieron en varios estados de México, incluyendo Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Hasta el momento no se reportan daños materiales graves ni víctimas. Las autoridades locales piden a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil.